¿Sabía usted que tiene 5 maneras de sacarle equity a su casa? Te voy a hablar sobre la diferencia entre el HELOC y el Home Equity Loan. Así que quédate hasta el final para que entiendas estas 5 maneras y puedas sacar ventajas si ya tú tienes tu propia casa y quieres sacarle dinero. La primera es mediante un refinanciamiento. Cuando usted quiera sacarle dinero a su casa mediante un refinanciamiento es lo que se conoce como refinanciamiento cash out. ¿Cómo funciona? Simplemente que como usted tiene un equity en su casa, es decir, su casa vale 500 mil, usted le debe 200 mil, usted tiene un equity de 300 mil dólares, lo que se llama en español una plusvalía. Que tú tengas un equity de 300 mil dólares no quiere decir que tú puedas sacarle 300 mil dólares a tu casa. Pero una de las formas es hacer un refinanciamiento cash out, donde el banco te puede dar hasta un 75-80% del equity que tienes en esa casa. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que usted tiene una casa y que la casa vale 500 mil dólares y de esa casa usted le debe 200 mil dólares. En dependencia del banco que usted vaya, puede que le den el 80% del equity o puede ser que le den el 75%. Para poner este ejemplo, vamos a usar el 80%. El 80% de 500 mil es igual a 400. A esos 400 mil, usted le va a restar lo que usted le debe a la casa y le va a restar el por ciento que le pidan por el refinanciamiento. Por hacer el préstamo, la mayoría de los bancos te cobran un por ciento. Por ejemplo, vamos a poner ahora que te van a cobrar el 2% de lo que te van a prestar. El 2% de 400 mil serían 8 mil dólares. Entonces aquí tienes que restar 400 menos los 200 que le debía menos los 8 mil dólares. Lo que te viene quedando que te pudieras llevar 192 mil dólares. O sea, tu nueva deuda sería 400 mil dólares y pudieras utilizar 192 mil dólares para hacer lo que tú quisieras. Eso te lo depositas en tu cuenta de banco y ya está. Claro que no te están regalando este dinero. Este dinero usted lo tiene que pagar poco a poco y lo bueno es que se lo van a integrar en su pago mensual de su casa. ¿Cuál es la desventaja que pudieras hacer teniendo un refinanciamiento cachado? Es que si en tu casa original usted tenía un interés de un 3% y como están ahora, por ejemplo, los intereses están del 7 al 8%, entonces tu nuevo préstamo, es decir, los 400 mil dólares que tuviste que volver a financiar estarían en base a 800 mil, lo cual va a hacer que tu pago mensual sea más alto. Para determinar si te conviene o no refinanciar, nuestro equipo ya está terminando una tabla de refinanciamiento la cual te va a vendrán muchos datos y tú puedes analizar si te conviene o no refinanciar, independientemente de cuáles son los intereses. ¿Cómo usar la tabla? Bueno, por arribita. Aquí usted pone sus datos actuales, aquí los datos nuevos, aquí es cuánto te va a permitir el banco sacar del equity, aquí es cuánto te va a costar el refinanciamiento cachado. En estas tablas tú vas a poder hacer una comparativa de cuáles van a ser la diferencia entre si hubieras tomado un refinanciamiento sin el cachado o con el cachado. Ahí te voy a enseñar varias tablas, los puntos de equilibrio y bueno, cuál es la diferencia si quisieras pagar la casa en menos de 10 años, te tengo una calculadora y bueno, cómo puedes demostrar esto haciendo los diferentes tipos de pagos que puede hacer para una casa, que es como son si hace un pago mensual, si hace un pago único o un paso quincenal o como se dice en inglés, bi-weekly. También te hago una comparativa con todos los tipos de ejemplos que pueden haber y abajo, si usted quiere ver, puede tener el desglose de la amortización. Bueno, la segunda forma de sacar el dinero de tu casa es mediante un HILOC. Eso por sus siglas en inglés, Home Equity Line of Credit. Vamos a decir que usted le va a sacar 100.000 dólares a su casa. Prácticamente lo que va a hacer es que te van a dar como una tarjeta de crédito que tú puedes usar esos 100.000 dólares cuando quieras. Por lo tanto, que si no tienes nada pensado en este momento, mientras que no lo estás usando, no tienes nada que perder porque no te van a cobrar intereses. Cuando lo empiezas a usar, ahí es donde te empiezan a cobrar los intereses. Es un poquito más altos los intereses ahí que posiblemente si haces un refinanzamiento. Pero lo bueno es que si no lo tienes que usar, no te cobran intereses. Y una vez que los pagues, puedes volverlo a usar. Lo bueno que tiene esto es para, por ejemplo, cuando vas a hacer un flip, que es algo que vas a utilizar en un periodo corto de tiempo, usted solamente la va a usar si tiene sentido usarla. Es decir, eso es lo que se llama la deuda buena. Si yo te doy 5 dólares prestado y tú con esos 5 dólares puedes hacer 10 dólares y cuando haces esos 10 dólares me paga los 5 dólares míos para atrás, pues entonces vale la pena. Solamente se va a hacer cuando puedas sacarle más dinero de lo que vas a utilizar. Si usted saca un Heelock y lo utiliza para vacaciones, es lo peor que puedes hacer porque ahí sí vas a entrar en la trampa de los bancos y posiblemente no vas a saber cómo darle ese dinero para atrás. Otra de las ventajas que tiene Heelock es que no tocas el interés que tienes en tu casa, como el refinanciamiento. El refinanciamiento modifica completamente el préstamo. Vamos a decir que usted tuviese un préstamo en su casa con un interés del 3%, eso se queda ahí, esto te lo dan solamente con saber que tú tienes Heelock. Una de las cosas que tienen estos tipos de préstamos es que usted tiene que calificar para eso, sí, que tiene que estar trabajando, tiene que tener buen crédito y una serie de condiciones que te va a pedir para poderte prestar ese dinero, tanto como el refinanciamiento cachado como el Heelock. O también como la tercera que vamos a estar hablando ahora, que es el préstamo con garantía hipotecaria, o en lo que se llama en inglés Home Equity Loan. La diferencia de un Heelock y un Home Equity Loan lo vamos a ver al final de este video, pero para que tengas un concepto un poquito mejor del Home Equity Loan, eso es cuando usted pide, vamos a decir, los 100 mil dólares, aquí los tienes y tú me vas pagando una cuota fija de un interés y un principal hasta los 20 años o los 30 o los 15 o lo que sea que usted lo haya pedido. Lo bueno de eso es que usted sabe lo que siempre lo va a pagar. Una de las grandes diferencias es cuando tú vas al banco a pedir un Home Equity Loan, te dan el dinero enfrente, ahí empieza a contar el TikTok y bueno, usted tiene que pagar ese interés y el principal todos los meses al banco. Bueno, la cuarta forma de sacarle dinero a tu casa es simplemente vendiendo tu casa. Ahí sí puedes recoger todo el equity en la casa, es decir, si tu casa vale 500 mil y le debes 200 mil, le puedes sacar esos 300 mil dólares. Sí, por supuesto que tienes que pagarle un pequeño por ciento al realto que te va a ayudar a vender la casa y viene siendo casi que como los costos de cierre que te va a cobrar el banco por prestarte el dinero. Si usted está queriendo vender la casa, ahí es cuando un realtor como yo te puede estar ayudando y bueno, por eso es que te dejo el número en pantalla por si eso sería una de sus opciones. Lo bueno es que si vas a vender tu casa no tienes que calificar para nada. Si necesitas ese dinero y puede ser que vendiste tu trabajo o no tienes crédito, pues nada, no te pide más requisitos, solamente hay que vender la casa. Ese dinero es tuyo y punto. La última forma de sacar el dinero a tu casa es la hipoteca inversa. Esta es una opción solamente para personas mayores de 62 años y prácticamente usted lo que le está vendiendo la casa al banco y con el equity que tiene la casa a usted le va a estar dando esos pagos mensuales y solamente tienes que pagar para atrás cuando se vende la casa, cuando usted se muda o fallece. Si te ha interesado este tipo de temas, por favor, lo único que te voy a pedir es un like, que te suscribas y que me dejes tus comentarios si tienes alguna pregunta porque al final del video yo voy a estar leyendo todos tus comentarios y voy a estar respondiendo personalmente todas tus preguntas. Ahora sin más, vamos a pasar para ver una diferencia detallada entre el HELOC y el Home Equity Loan. Lo primero que vamos a comparar es el tipo de financiamiento. Como ya les dije, el HELOC es como si fuera una tarjeta de crédito. Tú lo puedes usar cada vez que la necesites, la utiliza, la paga, la utiliza, la paga y ahí tienes 100.000 dólares para siempre cuando lo necesites. El Home Equity Loan, te lo dan una vez, lo tienes que pagar todos los meses la misma cantidad. Cuando lo aplicas, te lo van a dar y una vez que se termine, se acabó, tendrías que aplicar por uno nuevamente. Otra diferencia es el acceso a fondos. El retiro es flexible durante el periodo de extracción, así como ya te habíamos dicho, el monto total entregado al inicio. Total de intereses. En el HELOC los intereses son variables. Puede cambiar con el tiempo. Es decir, si te dieron el 6% ahora, puede ser que después te den un 7%. Eso varía. Al contrario, con el Home Equity Loan, es fijo durante la vida del préstamo. Sí, puede ser que con un HELOC te diera un interés del 6%. Dices, bueno, sí, ahí lo tengo, pero como no lo usaste, después cuando lo vayas a usar, ya está al 7%. Eso va variando con el tiempo. Esa es una de las cosas negativas del HELOC. Estructura de pago. Pagos de intereses solamente durante el periodo de extracción, seguido de pagos de principal más interés. En el Home Equity Loan, pagos mensuales fijos de principal más interés. Flexibilidad. El HELOC tiene alta flexibilidad, permite retirar y devolver fondos según sea necesario. Flexibilidad en el Home Equity Loan. Baja el monto de fijo y no se puede acceder a más fondos sin un nuevo préstamo. Uso ideal. ¿Para qué debes usar cada uno? El HELOC para gastos continuos o fondos de reserva. Útil cuando no se conoce el monto total necesario. Es decir, yo quiero tener 100.000 dólares ahí. Cuando la cosa se ponga mala, lo utilizo. Sí me conviene. Si no, no lo utilizo porque para qué voy a estar pagando intereses, ¿verdad? Y el Home Equity Loan para necesidades de financiamiento específicas y de una sola vez con un costo conocido. Es decir, tú sabes que te prestaron 100.000 dólares, tienes que pagar 10.000 dólares en intereses. Tú sabes cuánto tienes que pagar mensuales. Ese es el día. La planificación financiera requiere manejo cuidadoso debido a la posibilidad de fluctuaciones en los pagos. Y el Home Equity Loan es más predecible para la presupuestación debido a los pagos mensuales fijos. En el HELOC, los riesgos de aumento en los pagos debido a las tasas de intereses variables. En el Home Equity Loan, menos riesgo de fluctuaciones en los pagos, pero riesgo constante asociado con cualquier préstamo garantizado. Aquí está. Ya lo sabe cómo puede sacar dinero a su casa. Ahora vamos a ver todas aquellas personas que tienen preguntas. Lo voy a estar chequeando en estos momentos. Bueno, aquí tengo Marilín. Dice, gracias. ¿Alguien podría hacer un presupuesto sobre la construcción de una casa con tres habitaciones, tres baños? A decir dónde se podría hacer eso. ¿Cómo está la situación? Con el interés, tal vez, es mejor comprar terreno y construir poco a poco la casa. Hola, Marilín. Muy buena pregunta. Es un tema un poco complejo. Quizás en el futuro te pudiera dedicar un video para las personas que se quieren comprar una casa nueva. ¿Cuáles son todos los detalles y los problemas implicados en eso? Si está usted interesado en este tema que está preguntando Marilín, por favor, pónganmelo en los comentarios para yo saber que es un buen tema a realizar. Aquí tengo Gabriela. Dice, excelente info. Gracias. Aquí tengo user. Dice, mejor estar preparado para lo que se avecina. Otro comentario de José París. Juanca, me gustaría irme a vivir a Las Vegas el próximo año 2024 y quisiera comprar una casa de dos a tres habitaciones con garaje para dos autos y piscina no más de 300 mil dólares. ¿Será posible? Bueno, José, en estos momentos 300 mil dólares una casa con piscina es imposible en Las Vegas. Ya por menos de 300 mil no hay casi nada. Si hubiera llamado uno o dos años atrás, quizás pudiéramos haber encontrado algo en estos momentos imposible. Pero no obstante, te voy a dejar mi número de teléfono para que si estás interesado en contactarnos, nosotros te podemos dar acceso a todas las casas en venta en Las Vegas. Completamente gratis y sin compromiso. Aquí tengo otro comentario de Francisco. Dice, mucha información valiosa. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Dice, Franci López. Totalmente de acuerdo. Cuando compré mi propiedad, fue lo primero que decidimos, mi pareja y yo. Nunca ni por todos los consejos y las ventajas que el consejero bancario te ofrece, debes dejarte de tentar por esta propuesta. Prefiero pagar más, pero siempre al mismo monto. Y esto es cuando se explica el tema del interés variable, que nunca deberías tomar un interés variable. Aquí tengo otra pregunta de Marilín. Dice, gracias. Para las personas como yo de 50 años sin hijos a quien dejar un patrimonio, que viviremos máximo alrededor de 60 años más. Marilín está pensando en vivir hasta los 110 años. Muy bien por ti. Si es posible, me parece que se debe contemplar la opción de casas manufacturadas. Solo queríamos un sitio donde vivir sin molestar a los demás. Pero requerimos más información al respecto porque queremos saber durabilidad, seguridad, calidad, ventaja, desventaja. ¿Por qué no se promueven estas casas? ¿Será porque a alguien no le conviene? El tiempo regular que tenemos de vida, con suerte, es de 100 años. ¿Cuál es el tiempo durabilidad de estas casas? Bueno, Marilín, ahí como te dije, si más personas lo piden, vamos a hacer un video sobre la reconstrucción de nuevas casas. Todo lo que implica. Y bueno, pues si lo piden también, podemos hablar sobre casas manufacturadas. Las ventajas y las desventajas que tiene una casa manufacturada. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hay alguno que otro más comentario por ahí, pero lo voy a dejar para el próximo video. Si le queda alguna duda de este video que hicimos el día de hoy, póngamelo ahí porque despreocúpense que nosotros vamos a estar hablando de todos esos comentarios. Solamente que hay días que hay más comentarios que otros. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está interesado en comprar o vender una casa, es ahí donde yo le puedo ayudar. Mi consulta es completamente gratis, sin compromiso. Así que llame el número que está viendo en pantalla. Posiblemente lo vea en la entrega de la llave de su casa cuando usted esté comprando o vendiendo una casa con nuestro equipo. Nos vemos en un próximo video. Chao.